¿Qué es la crisis medioambiental? ¿Qué es la crisis medioambiental? ¿Qué es la crisis medioambiental? Buenísimo. Bueno, para empezar María, ¿cómo fue el recorrido que permitió que se aprobara este tratado? En realidad fue un recorrido larguísimo. La única vez que las armas nucleares fueron utilizadas fueron en Hiroshima y en Nagasaki en el año 45. En el año 45 también coincide con, comienza Naciones Unidas como la conocemos hoy, antes era la Sociedad de las Naciones. Y fue prioridad desde el día número uno el tema de la eliminación de las armas nucleares, cuando se supo y se vio y se entendió qué era lo que había pasado y cuál era el potencial que tenían estas armas que se habían utilizado por primeras veces. Desde la primera asamblea general que tuvo Naciones Unidas fue en el año 46, la primera resolución estuvo referida al tema de desarme nuclear. El camino fue muy largo. Hay gobiernos, hay activistas, hay líderes, líderes religiosos. Desde actuando en contra de las armas nucleares, hay movimientos antinucleares más o menos alrededor del 1947-1948. Por ahí en esa época es distinto si vemos los primeros movimientos antinucleares eran activistas que se ataban frente a la Casa Blanca y que se los llevaba la policía. Bueno, eso fue evolucionando. Hubo muchísimas iniciativas de desarme nuclear, hubo muchísimas iniciativas de países, hubo muchísimas iniciativas de secretarios generales de Naciones Unidas, hubo varios instrumentos internacionales en el medio, pero no fue sino hasta que cambió la manera de negociarse en el ámbito multilateral de control de armas desde una nueva perspectiva, que es la perspectiva humanitaria, que se comenzó a analizar el impacto humanitario que podrían tener las armas nucleares. Allí comenzó un proceso que se inició con una serie de conferencias, que era qué pasaría si se detona o por accidente o alguien detona un arma nuclear. Recordemos que en el mundo hay alrededor de unas de 15.000 ojivas nucleares, y hay 2.000 más o menos en posibilidad de ser utilizadas en el momento. Entonces hubo una primera conferencia que, ¿tendría respuesta las organizaciones humanitarias? ¿Habría una respuesta posible? Bueno, toda esa serie de conferencias que se analizó que pasaría a corto plazo, que se analizó que pasaría a largo plazo, porque estamos hablando de catástrofes, no solamente en vidas humanas, y que tienen un remanente por generaciones, sino estamos hablando de temas ambientales también. ¿Qué pasaría? Bueno, se concluyó que no había respuesta posible, y toda esta discusión se trasladó a Naciones Unidas, donde grupos de expertos, donde grupos de países. Entonces, comenzó hasta que hubo una decisión en el año 2016, una resolución que aprueba todos los años, en octubre, se reúne la primera comisión, ¿no? Y como el tema más importante de Naciones Unidas es el tema de desarme, el primer comité, la primera comisión que tiene Naciones Unidas es de seguridad internacional y de desarrollo. Bueno, cuando se reúne, y ahí pasan todas las resoluciones que luego adoptan en la Asamblea General de los países. Bueno, una resolución que decía que se llamaba para el 2017 a una conferencia de negociación para alcanzar un tratado que prohíba las armas nucleares. Y eso fue en julio, entre junio y julio del 2017, hubo todo un movimiento, acompañando todo este proceso de conferencias de impacto humanitario, donde se da similar, es similar como se van dando los procesos de negociación, ¿no? Vos tenés un grupo de países que son los, un grupo núcleo, que son los campeones que llevan adelante los temas, que son como, en nuestra región estaba México y, estaba México, Costa Rica y Brasil. Tenés un grupo de países, tenés obviamente el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el organismo que vela por el derecho internacional humanitario y el que es el que tiene más experiencia en el campo y cuál es el impacto que tienen las armas reales en el campo, y un grupo de organizaciones de la sociedad civil bajo un paraguas de una alianza, bajo un paraguas de una red, que en este caso la red era, como vos decías, era, era y es, sigue siendo ICANN, ¿no? International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Ese año, ese año, en el 2017, por el trabajo que realizó ICANN, y por el trabajo sobre todo también de concientización sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, recibió, recibimos, porque digamos, todos los que habíamos trabajado en la red y que éramos como más activos, recibimos el premio Nobel de la Paz, y bueno, fue como muy emocionante, ¿no? ¿Esto fue previo a la aprobación del tratado o posterior? Esto fue el mismo año de la negociación, ¿no? En el 2017 se negocia el tratado, se adopta en Naciones Unidas, se adopta el tratado y luego comienzan las firmas, ¿no? Los países que lo firman y luego que los países lo firman se necesitaban 50 ratificaciones que son procesos similares, ¿no? El país firma y luego los tratados van a los parlamentos nacionales, donde los parlamentos nacionales ratifican el tratado, lo convierten en una ley superior, una ley de leyes. Dentro de sus leyes eso vuelve a Naciones Unidas, el presidente lo llevan, se deposita en Naciones Unidas, y el 22 de enero entró en vigor porque se depositó el país número 50, depositó él la ratificación de su congreso que fue Honduras, ¿no? Había como algunas dudas con Honduras, porque obviamente los países de América Latina, e incluso la Argentina, ¿no? También que ni siquiera lo firmó, el único país que no lo firmó, se recibió mucha presión de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo países que tienen, no es el caso de Argentina, pero el caso de Honduras que tiene como una dependencia por el tema de la cooperación internacional, entonces teníamos algunas dudas con Honduras, pero bueno, finalmente depositó el instrumento y por eso entró en vigor el tratado. ¿Qué pasa con la Argentina? La Argentina tiene algunos argumentos de tipo legal, participó de la negociación, estuvo en la adopción del tratado, lo adoptó, digamos, levantó la mano para que el tratado se adopte, lo hizo posible, hay algunos argumentos legales, algunos argumentos técnicos, que desde el punto de vista de los especialistas en derecho internacional humanitario y en especialistas de los técnicos, no se sostienen en sí mismos, y lo que nos deja... Sí, habíamos escuchado que la Cancillería hablaba de que podía entrar en contradicción con los tratados que firmaron anteriormente, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia sustancial que hay entre este nuevo y los anteriores firmados, por ejemplo? Que los anteriores permiten la posesión de armas nucleares. El régimen, el régimen nuclear, el pilar del régimen nuclear es un tratado que es el tratado de no proliferación, que es el tratado de los años 70. Ojo que la Argentina no puede tener armas nucleares, porque ya las tiene prohibidas por un tratado anterior, que es el tratado de Tlatelolco del año 67. O sea, el primer instrumento del mundo de prohibición lo tiene América Latina y el Caribe, que fue producto de la crisis de los misiles, ¿no? Cuando en Cuba podía haber algo nuclear en la región, la región rápidamente reaccionó y es el primero. Luego de eso se negocia a nivel multilateral un tratado completamente desbalanceado, porque permitía que algunos países tuvieran armas nucleares y todos los demás países se comprometían a no adquirirlas, a no desarrollarlas, a no producirlas. Entonces, estos países que, por este tratado, digamos, el tratado cumplió con su objetivo, porque no proliferó. Había una proyección que decía que para el año 2000, si no se firmaba el tratado de no proliferación nuclear, podría haber incapacidad, y la Argentina era uno de esos países, de unos 25 o 30 países que poseían armas nucleares, y eso podía generar un desequilibrio en la paz y en la seguridad internacional. Entonces vos tenías cinco países que el tratado le permitía tener armas nucleares, que eran aquellos que ya las tenían, ¿no? Eran una base, bueno, aquellos que ya habían hecho testeos nucleares y que ya poseían las armas nucleares, esos países podían tener las armas nucleares y todos los demás del mundo no. Y esos países eran, son Rusia, Estados Unidos, China, el Reino Unido y Francia, que es como una contradicción en sí misma porque son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los que tienen que velar por la paz mundial. Los que tienen que velar por la paz mundial basan su seguridad en las armas nucleares. Lo que dice la Argentina, que la Argentina firmó, por supuesto, después de mucho debate, firmó el tratado de no proliferación, dice que el tratado de no proliferación puede entrar en coalición con el tratado de esas armas nucleares. ¿Qué pasaba? El tratado de no proliferación tenía un artículo, que era el artículo número seis, que decía, estamos hablando de los años setenta, que aquellos países poseedores de armas nucleares, con el tiempo, se estimaba unos treinta años, y de buena fe, iban a ir deshaciéndose de sus armas nucleares paulatinamente hasta llegar al completo desarma nuclear. Eso no sucedió, no solamente no sucedió, sino que se están invirtiendo millones y millones en modernización. Se cree que las armas nucleares que se desarrollan hoy son cien veces más potentes que las que se utilizaron en Hiroshima y en Nagasaki. Eso no sucedió, lo que trajo una gran frustración a la comunidad internacional y le dio impulso a muchos países a presentar la alternativa del tratado de prohibición de armas nucleares, que no se contradice con el TNP, sino que simplemente lo formató parte de una arquitectura nuclear. Si vos tenés el TNP, vas a tener el tratado de prohibición de ensayos nucleares, que también los ensayos nucleares se encuentran en vigor, pero digamos están prohibidos, y tenés el tratado de prohibición de armas nucleares. Ahora, si hay un país, pongamos Estados Unidos, que dice, yo no voy a firmar el tratado de prohibición de armas nucleares, esa no es una excusa para que no cumpla con el tratado que sí firmó, que es el tratado de no proliferación, que tiene un artículo 6 que dice que se tiene que desarmar. Entonces, no parece sostenerse el argumento de la Argentina desde el punto de vista legal, tampoco se sostiene desde el punto de vista técnico, porque la única diferencia que hay entre el TNP y el tratado de prohibición de armas nucleares es el supuesto derecho de posesión que da el TNP. Por lo demás, es exactamente igual, porque la Argentina es un país nuclear, es un país con desarrollo nuclear, es un país que produce energía nuclear, y esa producción y ese desarrollo pacífico es bienvenido, tanto en el TNP como en el tratado de prohibición de armas nucleares. Entonces, los argumentos no se sostienen, lo que uno puede, o sea, se puede sentar a especular qué es lo que pasa, o sea, cuáles son las verdaderas razones. Imagino que son políticas las verdaderas razones, pero tampoco lo puedo afirmar porque nadie lo va a corroborar. María, ¿qué pensás que es el rol de la ciudadanía ahora que entró en vigencia del tratado para que se pueda llegar al desarme en algún momento? Tanto de los países, en ese caso de los países que... Es fundamental, es fundamental, porque uno a veces dice, bueno, yo en esto no tengo nada que ver, y sí tengo que ver, por supuesto, todos nosotros tenemos que ver en estos temas, o sea, estamos hablando de las armas más indiscriminadas, más inhumanas, jamás creadas, y no es solamente una solidaridad internacional, que dicen, no, porque a mí me preocupa, porque, bueno, India y Pakistán, no, porque India y Pakistán quedan lejos, entonces si se tiran armas nucleares, si se tiran armas nucleares entre ellas también nos afectan, nos van a afectar a nosotros de alguna manera, entonces, no solamente la sociedad civil, la que está organizada y la que no está organizada, tiene que pedirle a sus gobiernos y a sus países solicitarles que apoyen, porque a medida que haya más países, más países, hoy son 86 los firmantes, en el mundo tenemos 193 países, a medida que haya cada vez más países sumándose al Tratado de Prohibición Nuclear, comienza lo que se llama el tema de la estigmatización, así, las armas de destrucción masiva, todas comenzaron con una prohibición, y a medida que los países se iban sumando, cada vez menos países las utilizaban, eso pasó con las armas biológicas, y eso pasó con las armas químicas, digamos, las armas nucleares eran las únicas armas de destrucción masiva que todavía no estaban prohibidas, entonces a medida, bueno, mi país, no, mi país no tiene nada que ver, no tiene armas nucleares, no va a desarrollar armas nucleares, pero también se tiene que sumar, ¿no?, porque estamos en, es como la comunidad multilateral, donde si vos tenés 186 países que están sumados a un instrumento, lo que es muy difícil sostenerse en lo que queda, es una ilusión, el tema de sostener la seguridad en las armas nucleares es una ilusión, porque durante muchísimos años, Obama que intentó desarrollar una agenda nuclear, obviamente sí, deshacerse, ¿no?, de las armas nucleares, pero su agenda era de seguridad nuclear y estaba relacionada con el terrorismo, ¿qué pasaría si una central nuclear cae en manos de terroristas? Entonces, un accidente, muchas cosas hacen pensar que la propia existencia es un riesgo, la propia existencia es un riesgo, por más seguridad que tengamos, incluso centrales nucleares de tipo energética, no sé, estuvo muy de moda la serie Chernobyl, la vieron, es buenísima, las consecuencias que trajo, o Fukushima en Japón, también una central de energía nuclear, entonces, todas esas cosas tendrían que llevarnos a reflexionar cuál es nuestro rol, de cada uno de nosotros para impulsar que nuestros países se sumen al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Totalmente. María, como vos decías, la importancia de la participación ciudadana y romper con esa ilusión que existe, porque en realidad es una minoría, de alguna forma acosando a una mayoría, porque la gran mayoría de los países del mundo no poseen armas nucleares, justamente, y no hay esa conciencia, o por lo menos ahora se está empezando a ver de a poco, de que Latinoamérica fue el primer caso de que se dieron cuenta que íbamos a ser los primeros perjudicados, como ocurrió con la crisis de los misiles, en el caso de un conflicto entre Estados Unidos y Rusia en ese momento. Hoy en día el peligro de las armas nucleares es, seguramente, no sé cómo lo verá, pero es más grave que antes, es decir, tenemos más armas, existen conflictos todavía, conflictos latentes entre grandes potencias, y por ende la necesidad es mayor. Exacto, exacto, y aparte, una de las cosas que tenés que pensar es, por ejemplo, Corea del Norte era parte del Tratado de No Proliferación, también se había, hay varios indicios, uno es Corea del Norte, Corea del Norte se retira del Tratado de No Proliferación en el año 2003, y comienza su desarrollo nuclear nacional, no se sabe cuántas armas nucleares tienen esa información, pero sí, esas estaciones, y ahora vamos a volver a esto, hay estaciones, hay 11 estaciones en el mundo que controlan, que no sé, que están dentro del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que controlan que no haya testeos nucleares, que no se puede testear. Entonces, esas estaciones fueron las que detectaron algunos movimientos y algunas explosiones, algunos lanzamientos de Corea del Norte, lo que hace suponer que Corea del Norte puede llegar a tener entre 5 o 6 armas nucleares, y algunas de largo alcance que pueden llegar a Estados Unidos, digamos, eso es el miedo de Estados Unidos, y por eso toda la protección que recibe Corea del Sur. Y lo curioso de esto, por eso te decía, del tema de estas estaciones que detectan, porque fueron las que detectaron la explosión y ayudaron a la localización del ARA San Juan en el 2017. Entonces, estas estaciones como hacen un análisis de los ruidos, ¿no?, del mar, y habían detectado que no había sido algo sísmico, que no había sido algo biológico, entonces, bueno, esto es interesante. Entonces tenemos, por un lado, tenemos a Corea del Norte, por otro lado, tenemos India y Pakistán en un conflicto subregional eterno, lo que hace India, luego lo hace Pakistán, lo que hace Pakistán, luego lo hace India. Después tenemos armas nucleares en Israel, ¿no?, donde Medio Oriente cada vez tiene conflictos más internacionalizados, porque no es el caso de India-Pakistán, ¿no? Cada conflicto de lo que hay en Medio Oriente tenés la participación de Irán, de Estados Unidos, de Rusia, de Turquía, en menor medida del Reino Unido, pero tenés esos conflictos allí con todas potencias nucleares. Pero si el argumento, lo que te hace caer en el argumento de que nadie se va a meter con alguien que tenga armas nucleares, tenemos lo de las torres gemelas, sí se metieron con eso. Y otro de los argumentos, nadie se va a meter con alguien que no tiene, es la Guerra de Malvinas. El Reino Unido tiene armas nucleares y así no vamos a justificar la Guerra de Malvinas, no estoy hablando del argumento, ni justificar ni no justificarlo, me voy a meter en ese tema. Pero el argumento de que los ingleses, de este argumento de que si posees armas nucleares y hay otro que no las posee, no te van a atacar, se cae con estos dos casos que te comento. Tengo un amigo que es gran, un amigo grande que trabaja en estas cosas de paz, que en ese momento, en el año 82, trabajaba en el Parlamento Británico y que había varias mociones de tirarnos un arma nuclear después de... Estaba muy latente, totalmente. Sí, que estaba ahí, latente. Entonces, estos son como los riesgos que pueden suceder e incluso, obviamente, en Estados Unidos hay resortes institucionales y una democracia muy sólida, pero hasta hace pocos días estaba Trump en el gobierno y del otro lado estaba Putin. Entonces, son líderes que no sabes hasta dónde podés confiar la racionalidad con la que pueden aplicarlo. Otra cosa que detrás del argumento que utilizan de la seguridad es la realidad, ¿no? Por lo que vemos, hay una organización holandesa, puede ser, que se encarga de exponer a las universidades y las empresas privadas que financian las armas nucleares y que exponen una realidad, es que hay un negocio ahí detrás de la producción y desarrollo de armas nucleares. Más allá del motivo de la seguridad que utilicen los estados, hay grandes empresas que realmente están haciendo un lucro totalmente de esto. Sí, por supuesto, la organización que vos decís se llama PAX y ellos tienen varias campañas que se llaman Desinvesting Campaign, que llaman a, por ejemplo, a aquellas personas que poseen acciones o tienen el dinero o su retiro depositado en algún banco y ese banco a su vez invierte en los fondos, en los fondos de inversión, invierte en empresas que desarrollan. Entonces, ellos hacen una campaña no solamente para exponer esto, sino que hacen campañas en la población llamando por teléfono o contactándose con aquellos clientes y aquellos inversores y dicen ¿Usted sabe dónde están invirtiéndose su dinero? ¿Usted sabe que su dinero se está invirtiendo en el desarrollo de armas nucleares? Y hay un reloj que te marca cuánto falta para la medianoche, que son los cientistas, es un grupo de científicos atómicos que lo llaman el reloj del juicio final y el reloj del apocalipsis, que es a cuánto tiempo estamos de la noche y del invierno nuclear y hay momentos en la historia donde estamos más cerca de acuerdo a las tensiones que hay, momentos en la historia donde estamos más lejos y en este momento estamos a dos minutos si alguien aprieta el botón del invierno nuclear. Y otro punto también que creo que es un tema que para mí me parece muy importante que es el de la remediación. Los países que firman en este tratado de prohibición de armas nucleares hay una cláusula que dice que tienen que remediar los daños provocados tanto por las pruebas nucleares como por el uso de las armas nucleares. Hay decenas de países a nivel mundial donde se han usado probado armas nucleares y hasta el día de hoy quedan totalmente contaminadas y las poblaciones nativas en el caso de Estados Unidos o de los países del océano pacífico que han sido dismados por las pruebas nucleares ese es un tema para mí que lo vi en el punto y me pareció muy interesante y la visión de que las personas más afectadas son las mujeres y las niñas. Sí, hay varios grupos que han participado dentro de ICANN incluso hay un grupo formado que se llama los Ibakusha que son que están reunidos aquellos que fueron afectados por las bombas nucleares por Hiroshima y Nagasaki y nosotros tenemos en contacto hemos estado en contacto varios por supuesto ahora ya son personas grandes se fueron muriendo los que quedan son los que han sido los más chiquitos que han sido afectados entonces por un lado tenés los IIT y aquellos que han recibido radiación por haber estado expuesto a los testeos nucleares en el atolón francés en el en el pacífico entre el año 67 y 72 cerca de las islas Marshall se hicieron 46 ensayos nucleares destruyendo completamente el ecosistema y afectando no solamente a la población sino a las generaciones porque la radiación la radiación sigue entonces las mujeres aquellas que podían quedar embarazadas luego tenían sufriendo leucemia o perdían los embarazos o los bebés nacían con deformaciones y dentro de formando parte de este proceso como del timing de que sucedieron muchas cosas al mismo tiempo como la primera pregunta que hiciste ¿qué fue lo que dio lugar a que este tratado pudiera negociarse algo que parecía imposible hace algunos años el tema del impacto humanitario las discusiones en Naciones Unidas pero también hubo al mismo tiempo una demanda a la Corte Penal Internacional de las Islas Marshall donde demandaba a las nuevas potencias nucleares por no cumplir con el artículo 6 del Tratado de No Proliferación de desarmarse y haber diezmado a su población eso es interesante porque es hacerse responsable de qué es lo que está sucediendo con las armas nucleares totalmente bueno y por último la última pregunta ¿cuáles son los próximos pasos que va a llevar a cabo este tratado? es decir más allá de seguramente sumar nuevos países y también ¿cuál es el desafío de que esto se implemente de los países que ya lo firmaron? los países que ya lo firmaron ya no son países que ya estaban comprometidos por el TNP o por algún otro régimen a no desarrollar armas nucleares ¿no? el gran desafío era como les comentaba antes ¿no? a medida que se vayan sumando más países el gran desafío ¿qué es lo que va a hacer con aquellos países por ejemplo? ¿quiénes son? no solamente los que tienen armas nucleares son nueve ¿no? tenemos cinco que las tienen permitidas y después tenemos Corea del Norte Israel India y Pakistán que no las tienen permitidas después hay un grupo de países que es host que alberga por una cuestión de seguridad en su territorio armas nucleares tenemos a Turquía tenemos a Italia tenemos a Bélgica y a los Países Bajos y luego están aquellos países que están en la NATO y que están bajo el paraguas o que están con o con acuerdos bilaterales con Estados Unidos como el caso de Japón ¿no? Japón es súper contradictorio porque por un lado es el único país que sufrió las consecuencias de las armas nucleares pero a su vez tiene un tratado bilateral con Estados Unidos para ser protegida por las armas nucleares de Estados Unidos entonces el gran desafío va a venir cuando alguno de estos países y seguramente algunos algunos de estos países tienen esta organización PAX es una organización holandesa y Holanda fue el único país que estuvo sentado en la negociación por presión de su parlamento y de su sociedad civil el primer día de conferencia en junio del 2017 en la puerta del lugar de la conferencia la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas con todos los miembros de la OTAN atrás de ella dijo nosotros no vamos a participar de esa negociación no vamos a porque nuestra seguridad porque la ciudadana americana se siente tranquila porque tenemos a los miembros ese fue el argumento pero al contrario de eso Holanda estaba sentado en la salita solo solo como loco malo estaba el delegado porque no lo acompañaba no lo acompañaba nadie en su postura pero fue presión de su parlamento y presión de la sociedad civil que estuviera sentado en algún momento esos países que tienen sociedad civil no estoy hablando de Corea del Norte pero esos países que tienen una sociedad civil fuerte que tienen parlamentarios fuertes se van a ir sumando y ahí van a venir los desafíos porque los desafíos son cuál es el plan acordado con los organismos internacionales y entre los estados que son parte para ir deshaciendo de las armas nucleares en el caso que las tengas para ir sacándolas de tu territorio porque también es una de esas obligaciones no poder ser host no poder permitir que pasen por su territorio el tránsito y tampoco poder permitir colaborar con otros países por ejemplo en una operación militar conjunta colaborar con otros países en alguna de las actividades que están prohibidas entonces ahí las alianzas militares se van a comenzar a resquebrajar entonces eso me parece que son los grandes desafíos del futuro y por supuesto que cada vez más países se suman totalmente el caso de Landa me parece muy emblemático y creo que es una referencia si que la población logra que se firme el tratado y que tenga que sacar las armas nucleares que tienen en su territorio en su territorio claro hicieron un había leído un artículo de esta organización de que hicieron una encuesta y el 75% de la población estaba en contra entonces bueno es un bueno el mecanismo que utilizó PACS es un mecanismo que nosotros también tenemos en nuestro país que es una petición una petición ante el Congreso para que el Congreso trate el tema entonces juntaron firmas no sé cuántos millones de firmas tuvieron que juntar se hizo la petición ante el Congreso el Congreso llevó ese tema a su plenario y finalmente fue el Congreso el que decidió que el gobierno del Reino Unido tenía que participar de la negociación entonces esos son los países incluso el Reino Unido también son países que tienen sociedad civil fuerte que tienen parlamentos fuertes que puede ser que de a poco sean los países que se van a ir acercando bueno y como cierre PIA tengo entendido que la página del CELAC estuvieron haciendo en algún momento cursos para el desarme de armas y especialmente creo que orientados por las armas nucleares ¿lo van a retomar sus cursos en algún momento? ¿qué tienen pensado? lo que tenemos nosotros es una página yo después les paso todo para que ustedes lo puedan poner tenemos algunos cursos sobre algunos temas de desarme humanitario es como una escuela no es una escuela pero es una escuela CELAC sobre desarme humanitario y tenemos desarrollados algunos cursos y algunas actividades sugeridas en armas nucleares y también en armas autónomas que son los killer robots que da para una charla otra charla larga pero yo les paso todos los todos los links cómo se pueden contactar con nosotros qué actividades pueden hacer y por supuesto todo depende del compromiso que tenga cada uno de nosotros y de nosotras y bienvenidos a colaborar y a y a ser activistas por el desarme totalmente leí una página del CELAC que decía que ustedes tienen como objetivo ser referentes en el tema del desarme y me parece muy interesante cuando descubrí este año de que haya información en español porque hay mucha información en inglés y acá en Latinoamérica por lo menos en las páginas en español hay como que muy poco cuesta y yo digo que haya una persona que es de acá de Argentina y que estuvieron haciendo cursos me parece genial y que en la medida que se vaya conociendo cada vez más esto van a ser más las personas que se suman porque nos dimos cuenta de una cosa la gente generalmente ignora gran parte de estas cosas pero una vez que uno se lo expone lo conocen están conscientes y bien informados naturalmente se oponen e inclusive el trabajo de generar la conciencia en los jóvenes es decir que ellos tienen desde el lugar de la ciudadanía la posibilidad de negarse y hacer cosas por cosas que aprueban por sobre nosotros en el caso del uso de las armas nucleares para mí es súper importante entonces para mí es un lujo tenerla en esta entrevista y que esperamos que próximamente hagamos otras entrevistas muchas gracias María otras entrevistas lo que necesiten el trabajo de ustedes también es fundamental en la difusión de este tipo de actividades y en el compromiso porque el compromiso uno como que el compromiso y el activismo yo creo que todos lo llevamos adentro así que me encantaría poder tener luego entre las entrevistas un montón de CELAC es América Latina yo soy la coordinadora pero tenemos colaboradores y miembros en casi todos los países de América Latina es un grupo muy diverso muy diverso es un grupo muy lindo así que sería buenísimo que pudiéramos contar con la colaboración de ustedes con el apoyo con la difusión y cada vez que seamos más los que estamos trabajando en estas cosas buenísimo María muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.